En el municipio de Chivatá, un grupo de amigos se dieron a la tarea de convertir un terreno árido en un bosque lleno de especies nativas, como el roble. Lo hacen en equipo y con la ayuda de uno de los insectos más valiosos del planeta, las abejas. A tan solo 20 minutos de Tunja se encuentra el municipio de Chivatá. Allí, hace cuatro años, César Arangunen inició la tarea de convertir un terreno árido en un bosque. Una misión que le encomendó uno de sus hijos, que vive con su mamá en Alemania. El objetivo es recuperar todos estos espacios, de recuperar toda esta flora andina de alta montaña que se ha perdido, que la hemos olvidado, que la hemos destruido. Poco a poco, varias personas, entre colombianos y extranjeros, se fueron sumando al proyecto para contribuir con un trabajo voluntario que hacen por amor a la naturaleza y el deseo de tener, en un futuro, un bosque lleno de vida y diversidad. Desde que conocí el proyecto, me enamoré. Siempre he trabajado en el contexto social, misiones, quizás no solo aquí en Boyacá, sino a nivel nacional. Entonces, lo social a veces solo lo hemos enfocado a las personas, pero lo social también debe verse enfocado a lo ambiental, a lo que nosotros en realidad queremos como sociedad. Este es un árbol de roble, la especie emblemática del departamento de Boyacá. Aparece en la bandera de nuestro departamento y lo que aspira César es a poblar este sector con 25 mil unidades de este árbol. Ya lleva 200. El trabajo es bastante ardo y muy largo. Tenemos que pensar en esas generaciones que vienen, que tienen ese mismo derecho que tenemos nosotros, de ver estas montañas llenas, vestidas de bosque, con aguas puras, con aire limpio, con animales y otros seres que están ahí, que habitan ese lugar. Para poder sacar adelante este proyecto, César y sus colaboradores se ayudan con uno de los insectos más importantes del planeta, las abejas, además de otros animales. La polinización, que es lo más importante en este tipo de praderas, porque pues, si te das cuenta, pues, está solo, ¿no?, está pelado. Y lo que hace la abeja es intervenir totalmente en el suelo, para que las plantas nativas o este tipo de cosas no permitan que el sol destruya la capa. Según César Aranguren, son 10 hectáreas que se pretenden poblar con árboles nativos. Y hasta el momento, solo se ha avanzado en un 3% de los objetivos propuestos, por lo que aún faltan muchos años de fuerte trabajo para que el sueño de tener un bosque frondoso y lleno de vida sea una realidad. Cualquier persona se puede vincular al proyecto Cielo Abierto. No persiguen ningún fin económico. Tan solo quieren convertir una pequeña área en un bosque frondoso. Desde el municipio de Chivatay, por Jorge Torres, para Enlace 13.